Le dimos la vuelta a la cinta, y la pusimos al revés, y luego tocamos algunas notas de guitarra, simplemente tocando pequeños fragmentos, adivinando y esperando a que encajara. Estábamos emocionados de escuchar cómo sonaba y fue magia. Los Beatles fueron los primeros en muchas cosas, especialmente en lo que respecta a las técnicas de grabación. Incluyendo aburrirse fácilmente en el estudio. Estaban ansiosos por probar cosas nuevas. Una de esas cosas fue grabar la guitarra al revés, lo que hicieron en varias pistas de Revolver en 1966. Y obviamente con la canción I'm Only Sleeping. Así vemos que esto se volvió irresistible para los artistas de grabación en todo el mundo. Todos querían probarlo. Los ejemplos populares incluyen Cosmic Dancer, de T-Rex, Book of Saturday, de King Crimson, incluso más tarde, Give It Away, de los Red Hot Chili Peppers, entre muchos más. El sonido resultante evoca principalmente la era psicodélica, pero usarlo con precisión y con buenos resultados es totalmente un arte. Se necesita mucho más que simplemente grabar una guitarra con la cinta invertida y luego darle la vuelta para producirla en la dirección adecuada. Aunque The Beatles fueron los primeros en intentarlo, trabajaron para perfeccionarlo desde el principio, tomándose todo el tiempo que necesitaban para hacerlo bien, aunque utilizarían las grabaciones hacia atrás en otros instrumentos y voces también. También, periódicamente durante el resto de su carrera, se hizo con moderación. Su experimentación en curso, con la ayuda del personal de EMI, fue en muchas otras direcciones, y podemos estar muy agradecidos por su deseo de empujar los límites continuamente. Antes de comenzar, si te gusta mi contenido, sabes que te puedes suscribir apoyando con un clic, siendo de gran ayuda. Sin más, pongámonos en contexto. Si bien la grabación de Ensueño realizada para el álbum Revolver puede infundir pensamientos sobre el consumo de drogas, Paul insiste en una interpretación mucho más inocente. Fue una buena idea, no tiene nada de malo, no estoy siendo perezoso, solo estoy durmiendo, solo estoy bostezando, estoy meditando, estoy durmiendo. No, simplemente el lujo de todo eso era de lo que se trataba, estar durmiendo. Dijo Paul McCartney para el libro de Barry Mills. Tenemos que I'm Only Sleeping es una de las canciones verdaderamente típicas de John Lennon. Voz lánguida, letárgica, intimismo, atmosférica y letras teñidas de surrealismo. Así que este estilo lennoniano alcanzaría su apogeo con la extraordinaria Strawberry Fields Forever. Por lo consiguiente, el tema del sueño es algo recurrente ya que escribiría I'm So Tired para el álbum blanco y el estilo propio con Yoko Beddins de 1969. Bueno, la historia cuenta que en aquella época Paul iba con regularidad a despertarlo al comienzo de la tarde para realizar sesiones de trabajo. Así que John compone y crea arreglos de este soberbio tema en una sola sesión con ayuda de Paul. Por su parte, en 1972, John le dijo a la revista Hit Parade que él mismo escribió I'm Only Sleeping y agregó en otra entrevista de 1980 que ese tema era él soñando su vida. Tenemos a Barry Mills que en su libro Many Years From Now relata detalles de inspiración de esta canción, afirmando lo siguiente. La canción fue escrita y arreglada en una sesión de escritura a partir de la idea original de John. A menudo Paul sería la llamada de alarma matutina de John. Vivir en Wimpole Street significaba que se levantaba más temprano que John y hacía más cosas cada día. John llevaba una vida suburbana más relajada y de vez en cuando iba a cenar a Londres. Vivir tan lejos de la ciudad significaba que regresaba a casa muy tarde. Paul llegaba al mediodía o temprano en la tarde y lo despertaba. Así fue donde a John se le ocurrió la idea de I'm Only Sleeping. Vemos que echar un vistazo a la letra real que John anotó cuando se escribió la canción también revela las imágenes simples de querer dormir. En realidad este manuscrito nos da una gran pista sobre cuándo se escribió la canción. La letra original estaba escrita en el reverso de una carta de la oficina de correos recordando a John que debía 12 libras y 3 chelines por una factura pendiente de un radiotelefono. La carta estaba fechada el 22 de marzo de 1966, por lo que sin duda la canción fue concebida muy poco tiempo después. En cuanto si alguna vez John pagó la factura, nadie lo sabe. Sin embargo, esta carta real, con su letra garabateada y tachada en el reverso, alcanzaría más de medio millón de dólares en una subasta en diciembre de 2010. Si bien John pudo haber experimentado mucho con las drogas en ese momento, la letra de I'm Only Sleeping parecía representar simplemente su amor por ser perezoso. Puede que se despierte temprano en la mañana, pero todavía bosteza, por lo que prefiere simplemente flotar contra la corriente, hacia el país de los sueños una vez más. Como si expresara enojo con Paul por despertarlo para una sesión de escritura. Así que él suplica en la canción. Por favor, no me despiertes. No, no me sacudas. Déjame donde estoy. Después de todo no pasa nada. Solo estoy durmiendo. Vemos que en realidad parece que John Lennon siempre fue reprendido por su inactividad. Como por ejemplo, en lo que respecta a sus calificaciones escolares cuando era joven. O su deseo de sentarse y disfrutar su fama. O a su posterior retiro a fines de los años 70. La gente dice que estoy loco haciendo lo que hago. Como lo expresó en su éxito póstumo, Watching the Wheels. En esa canción, sin embargo, piensa que están locos por correr a todas partes a tal velocidad. Así que surgen un par de preguntas. ¿Por qué Lennon debería trabajar tan duro sacando canciones para el próximo álbum de los Beatles, obviamente en su tiempo? Y también, ¿por qué no puede simplemente disfrutar el resto de toda la locura de las giras, grabaciones y la realización de las películas? Podría ser que preferiría estar a millas de distancia, durmiendo. Podríamos decir que no es que Lennon no sea consciente de lo que sucede a su alrededor. Él está vigilando al mundo que pasa. Al igual que viendo las ruedas girar y girar en su vida posterior. En 1966, estaba tumbado ahí y mirando el techo. Mientras que en 1979, estaba muy bien mirando las sombras en la pared. En cualquier caso, aparentemente John Lennon era un hombre que necesitaba algo de espacio, y no que lo presionaran. Tomarse el tiempo es lo que evidentemente él quería hacer. En cuanto a su grabación, el 27 de abril de 1966, que era el decimocuarto día de sesiones de grabación de lo que se convertiría en su álbum Revolver, los Beatles entrarían a la sala 3 de Emmy Studios para comenzar a trabajar en I'm Only Sleeping. Sin embargo, antes de que comenzara la grabación, estuvieron presentes en la sala de control para supervisar múltiples mezclas mono de tres canciones grabadas recientemente, ninguna de las cuales llegó al álbum terminado. Así que no fue hasta las 11 de la noche que llegaron al estudio de grabación para comenzar a trabajar en la nueva canción. Su cansancio real posiblemente contribuyó a los resultados de ensueño en el producto final. Sin duda, comenzando con algunos ensayos, establecieron 11 temas de la pista rítmica, que consistía en John y George en las guitarras acústicas, Paul en el bajo y Ringo en la batería. No se grabarían voces en ese día. Posteriormente, dos días después, el 29 de abril de 1966, volverían a ingresar en la sala 3 de Emmy Studios a las 5 de la tarde para volver a interpretar la canción con un enfoque muy diferente. Sería el primer trabajo del día y colocarían algunas sobregrabaciones vocales en el reciente tema grabado Eleanor Rigby. Y luego, después de esto, se completó aproximadamente a las 7 p.m. la atención en la canción I'm Only Sleeping. Se puede escuchar al grupo ensayar la canción con un instrumento poco habitual, un vibráfono, posiblemente tocado por Paul. Después de que se completaron 5 tomas, la cinta reveló el resto de los ensayos con el vibráfono. Tanto la toma 1 como el ensayo del vibráfono están incluidos en la antología 2 de los Beatles, el cual, este inusual instrumento, no se utilizará en la versión final. Así que finalmente, a la 1 a.m. de la mañana siguiente, la voz principal de I'm Only Sleeping estaba completa. Su próxima sesión de grabación sería hasta el 5 de mayo de 1966, en el estudio 3 de Emmy, a partir de las 9 de la noche. Esta sesión de 5 horas, que terminaría a las 3 de la mañana del día siguiente, lograría solamente una cosa, pero valió la pena el tiempo invertido. El primer solo de guitarra al revés en la historia de las grabaciones. Así que fue escrito y arreglado e interpretado ese día por los Beatles. Sin duda los resultados pusieron al mundo de cabeza. Según George Harrison, en realidad experimentaron con la guitarra al revés durante la creación de la canción Rain, el 14 de abril de ese mismo año, aunque los resultados se omitieron o posiblemente quedaron enterrados en algún lugar de la mezcla. Le dimos la vuelta a la cinta y la pusimos al revés, y luego tocamos algunas notas de guitarra, simplemente tocando pequeños fragmentos, adivinando y esperando a que encajara. Sin embargo, Paul también recuerda las cosas, pero un poco diferente. Recuerda que George estaba intentando grabar el solo de guitarra de I'm Only Sleeping, cuando el operador de la cinta, sin darse cuenta, puso la cinta en Tales Out, lo que creó un gran revuelo cuando los Beatles escucharon eso. ¿Qué diablos está pasando? Está tocándose al revés. Esos efectos, nadie sabía cómo sonaban entonces. Y dijimos, Dios mío, eso es fantástico, podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces George Martin, siendo dócil a ideas como esa, y siendo bastante experimental, como un adulto, dijo, Sí, claro, creo que podemos hacer eso. Así que eso fue lo que hicimos. Y ahí fue donde descubrimos la guitarra al revés. Entonces, fue un hermoso solo en realidad. Suena como algo que no podrías tocar, dijo Paul McCartney para el libro Many Years From Now. En cuanto a los lanzamientos de esta canción, el 20 de junio de 1966, casi siete semanas antes que en Gran Bretaña, los Estados Unidos escucharon I'm Only Sleeping como tema destacado en el álbum improvisado de Capitol, Yesterday and Today. Aunque Amy prepararía una mezcla estéreo especialmente para este lanzamiento estadounidense, Capitol no pudo esperar y en su lugar preparó una mezcla estéreo duafónica de la versión mono que habían recibido anteriormente. A lo largo de los años, la mayoría de las copias de los álbumes tenían esta mezcla estéreo falsa de la canción. Dicho sea de paso, todas las versiones en cinta del álbum, ya sea en cassette, de ocho pistas, de cuatro pistas o de carrete, al igual que las ediciones del álbum Capitol Record Club y Winchester. Así tenemos que la mezcla duafónica se hizo tan conocida en los Estados Unidos que el 28 de marzo de 1980, Capitol incluyó la mezcla estéreo británica común de I'm Only Sleeping en su álbum Rarities, Rarezas. Si bien esta ahora es la versión que la mayoría de la gente conoce, la mezcla estéreo falsa original en Yesterday and Today se considera sin duda la rareza en la actualidad. La primera vez que el álbum británico original Revolver estuvo disponible en los Estados Unidos fue en la edición de vinilo Original Master Recording. Este álbum incluía I'm Only Sleeping y se preparó utilizando la mitad de la tecnología de masterización de velocidad de la cinta maestra original prestada por EMI. Esta versión del álbum solo estuvo disponible por un corto tiempo y es bastante coleccionable hoy en día. El pasado 28 de octubre de este año 2022 se lanzaron varias ediciones nuevas del álbum de 14 pistas Revolver que presenta la increíble nueva mezcla estéreo del hijo de George Martin, Giles Martin. El juego de dos CDs de edición especial de lujo presenta I'm Only Sleeping en su nueva mezcla estéreo, así como también la toma 2 de las cintas de la sesión de 1966. La edición de lujo, que está disponible en una caja de 5 CDs y una caja de 4 LPs y un EP, incluye estas versiones, así como el fragmento de ensayo con el vibráfono, como también el mono original. Así vemos que la mezcla estéreo del álbum de Giles Martin de 2022 también estuvo disponible por primera vez como un disco de vinilo por tiempo limitado. Y para celebrar el lanzamiento, en esta plataforma el canal de YouTube de los Beatles ha lanzado el nuevo video animado de la última mezcla del éxito clásico I'm Only Sleeping. Vale mencionar que fue dirigido por M. Cooper. El hermoso video animado fue un trabajo de amor construido sobre 1,300 pinturas al óleo. Sin duda una obra de arte digital. Eso es algo que podría estar tentado a llamarse un trabajo minucioso, si Cooper no dejara en claro que fue una gran alegría. Explorando el mundo de la penumbra, entre el sueño y la vigilia, el efecto se logró trabajando una tribuna de animación sobre láminas de celuloide. Como después, cada cuadro se pintó individualmente en el transcurso de meses, resultando un impresionante video musical que demuestra cuán trascendentes siguen siendo los Beatles en pleno 2022. El arte de los Fab Four sigue siendo vivo, e incluso si persisten las preguntas sobre si realmente necesitamos otra reedición costosa. La belleza de este video la silencia de alguna manera. En conclusión, vemos de que a pesar de que el grupo terminó sus días de gira después de que se completaron todas las sesiones de Revolver, estaban bien entrados en el comienzo de la fase de estudio experimental de su carrera. Por lo tanto, I'm Only Sleeping, junto con todo el resto del material de Revolver, nunca se interpretó en vivo. Y mientras que John Lennon comenzaba a romper con el molde de escribir canciones sobre relaciones, apartándose por completo del concepto chico-chica, sin duda desde Robert Soul, su escritura cambiaría. Las contribuciones de John a este álbum, aunque reconocían la mano limitada de Paul en él, no eran tan fáciles de definir líricamente como estábamos acostumbrados. Los fanáticos y los críticos en ese entonces difícilmente podrían entender las canciones en ese álbum. Por lo tanto, I'm Only Sleeping, según se pensó, debería tratarse de algo más que celebrar un día de descanso. Dado que Dr. Robert tenía evidentes connotaciones de drogas, la mayoría de la gente consideró que esta canción también había sido escrita teniendo en cuenta estas indulgencias. Así comenzó la irresistible tendencia de los fanáticos a buscar significados ocultos. Lo demás es historia. Me gustaría saber en los comentarios qué opinas de este tema. Yo soy Paco Klee, muchas gracias por ver y nos vemos próximamente.